Hola para todos, estamos en la casa de la familia Tatis Beleño, una linda casa, una familia hermosa, tu nombre? Luis Miguel Tatis María Camila Tatis O Baira Beleño Luis Ángel Tatis Beleño Luis Ángel tiene un chiste para contarnos, ya que es todo por amor, todo por amor Era una vez, un niño se encontró pimiento y iba a comprarle un pan Y el padre tenía una iglesia, ahora ahí cerquita la tienda Y él estaba orando Y le dice, Padre Dios que estás en los cielos, Padre, estás a tu nombre, dándonos el pan de cada día y sale el paletín ¡Me encontró pimiento! Está muy bueno Vean, el próximo cuantachiste de Colombia Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce porque a él le conoció a él primero El amor que Dios ha derramado sobre nosotros es para darlo Me gusta mucho que está con nosotros hace tres años Qué alegría, cuatro años que está en el plan padrino ¿Y qué ha hecho Dios por ti en ese plan padrino? ¿Cómo te has sentido ahí? Bien ¿Sí? ¿Qué te ha gustado más de él? Lo que enseñan, la coreografía Ah, te gusta la coreografía, qué lindo ¿Y cómo se siente el papá? Claro que sí Agradecerlo con Dios y con las personas que ha conocido a él Amén ¿Y tú, la mamita? Bueno, me siento bien porque mis hijos han tenido un buen aprendizaje Han sabido manejar su vida y han aprendido mucho de Dios Qué bueno ¿Y tú? ¿Qué les quieres decir a los niños? ¿Qué es lo que más te gusta de la iglesia? A mí me gusta la palabra de Dios Que nos enseña muchas cosas Así como dice mi hermana Y me gusta también la coreografía y las actividades que hacemos allá Qué bueno, amén Así es Y Dios hace grandes cosas ¿Y qué les gustaría que Dios hiciera por ustedes en estos momentos? Para mí que vayara más vida Eso, amén ¿Y a ti? Que me ayudara Bueno, y él te está ayudando Vamos a orar por esta linda casa y a bendecir a todos Un detallito para cada uno Gracias Y gracias porque estamos en Navidad Señor, te damos gracias por esta linda familia Gracias por tus planes y propósitos para ellos, Señor Bendecimos esta casa, Señor Y declaramos tu presencia y tu soberanía Y gracias por los que nos están viendo, Señor Donde quiera que estén Que el amor tuyo los toque Los envuelva, Señor Que puedan sentir el amor del Padre El abrazo del Padre Como esta familia preciosa que tú has unido, Señor Bendecimos cada vida, cada corazón A Colombia, a las naciones de la tierra A Israel Bendecimos y declaramos tu presencia y tu soberanía No se te olvide ayudarnos, aportar Y tú que puedas bendecir a esta hermosa isla con nuestros niños Amén es